¡Queremos paletera! ¡Queremos paletera! esto no es una sorpresa para los políticos que conocen esta comunidad, que esto desde más de muchos años nos están ofreciendo y nada que cumpla. Cada vez que viene un gobierno nuevo, viene con un ofrecimiento y pasa el gobierno y viene con el otro y viene y nunca hace nada. Entonces nosotros ya estamos saliendo en chancleta porque no podamos ponernos zapatos, no podamos salir a la calle con un vehículo que tengamos porque nos prendamos hoy para salir y al otro día para estar allí. No podamos seguir en esta situación que estamos viviendo porque el gobierno promete y está atento a los políticos y los políticos se hacen de la vista goida y cuando uno cree que están en el plan de lucha, nos dejan con los mocos pagados. Así no podamos. ¿El nombre fue yo? Juan Andrés Vallejo. ¿Cuál es el problema que tienen ustedes? La juventud de la comunidad. ¿Qué problema tienen ustedes? Bueno, el problema es la carretera, como ha dicho la comunidad, y estamos muy necesitados de la carretera y lo mío es breve, pero nosotros hemos enviado una carta directamente a ellos, al presidente, y queremos una respuesta contundente en 15 días porque si no habrá un paro en la carretera moca para Hernández, y para terminar lo último es que también murió un muchacho, un joven de la comunidad que es lamentable el caso. Gracias. 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 Gracias.